Bueno, como vos decís, es una fiesta. Eso es algo que me ha dado impresionado, el fanatismo que existe de parte de toda la gente, no solo de hombres, también de mujeres, niños, toda la familia y la gente se vuelca, vuelcan los ojos y ponen su mirada en el chaco. Sorprendido con eso y bueno, contentísimo por el recibimiento que hemos tenido también acá. ¿Qué te pareció el autódromo y el Ford Fiesta? ¿Qué te dan unas ganas enormes de arrancar el año que viene con un R5? Dan ganas de llevárselo ahora, pero vamos a trabajar y bueno, ya estamos trabajando, en realidad vamos a hacer una campaña pro-fiesta para que podamos tener uno el año que viene. ¿Eso es para correr el sudamericano? ¿Existe alguna posibilidad de venir a correr en una carrera que no sea el sudamericano? Exacto, el plan al comienzo es correr las primeras carreras antes del sudamericano acá un par de fechas para ir tomándole la mano al auto. ¿Le tomaste bien la mano porque te quedaste a 10, 11 décimas de... Así es, así es, quedamos muy cerquita de Gustavo, gracias a Dios pudimos adaptarnos bien al auto, agradecer a Diego por habernos prestado el auto, a su mecánico por el apoyo y a agradecer también a De La Poletti y a Agus por todo el apoyo que nos dieron para poder estar acá.